Respeto a muchos dirigentes... ¿Qué es lo tuyo? El peronismo no es lo tuyo, ¿qué es lo tuyo? Marxista no yo tampoco. No, 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 le voy a responder. Respeto a muchos dirigentes peronistas. Mire, le voy a comentar algo. A muchos dirigentes de la oposición nosotros lo hemos contactado para entrevistas y nos han destratado. Y a pesar de que yo tengo mis grandes diferencias con usted, usted nos concedió esta entrevista, así que eso se lo agradezco. Ahora, cuando el peronismo creo yo que tiene que hacer una gran autocrítica histórica que nunca la hicieron, de muchos temas que ahora sería larguísimo hablar, pero usted lo sabe, usted lo sabe. Creo que eso sería lo principal. No, la verdad que no lo sé, somos una doctrina extraordinaria. Esto es fantástico. Alguien que tiene problemas con el peronismo me dice lo que tenemos que hacer los periodistas. O sea, sos igual que es autólogo. No, no, no. Alguien que tiene problemas con el peronismo... No, no, Guillermo, hablando en serio, hablando en serio. Y yo hablo en serio. No cree que algún día van a tener que hacer una autocrítica, por ejemplo, en el caso de Formosa con Gildo y Fran, un gobierno que está eternizado en el poder. Pero eso es una... Escuchame, es el templo del peronismo. Pero vos querés, vos querés que todos los que los peronistas amamos, como vos no lo amás, se supone que está mal. Se llama democracia, Guillermo. Pero esto lo votan allí, no es extraordinario, van a con el 60, 70%. Y con los formoseños cruzando la frontera, Guillermo, por favor. Pero eso, ¿qué fuente tenés de eso? Los mismos formoseños, los videos, las denuncias. Bueno, a ver, mostrame. Ahora quiere que se las muestre, no las tengo acá. Pará, 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 muchacho, pará, pará. Que denuncias no es confirmación de delito. Vos no podés condenar por denuncias. La denuncia inicia un expediente, que tiene que quedar estando demostrada. La denuncia, pará, pará, que termino. La denuncia no es delito, ni es condena. No te equivoques. Cuando un presidiorista denuncia, no dice que es la verdad. Denuncia para que la justicia diga que es la verdad. Por lo tanto, ¿qué prueba tenés? Guillermo, Guillermo. Los programas de la Nata en Formosa. No, 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 no. Las pruebas es la misma gente de Formosa, donde en provincia... Disculpe, en provincias como Córdoba se vienen cientos de jóvenes formoseños a buscar un mejor futuro. Pero grabalos y decilos. No, yo sí, vienen a votar los paraguayos. Bueno, próximamente vamos a hacer un especial con los jóvenes formoseños que se fueron... Y ahí lo que haces es presentar una denuncia judicial y después que avance. Bien. Porque si no, pasa lo... Pará, pará. Si no pasa lo de Ecuador, que acaban de condenar al expresidente porque armaba los juicios. Bien. ¿Viste que lo acaban de condenar al expresidente? Sí. Y Concordia, por ejemplo, Guillermo, datos del INDEC, una de las ciudades pobres del país. Lo acaban de meter preso a Uribe porque la Corte Suprema de Colombia demostró que armaba los juicios. Por lo tanto, tiene que haber condena. Después que hagas eso, tenés que ir a la justicia y que se demuestre. Si no, investigación y denuncia no es condena. Mi agente que venga ahora una chica y diga ese flaco me hizo acoso. Y sos vos. Y yo digo, oh, le di la entrevista a este. Bueno, no es así. Bueno. No es así. No es así. Guillermo, Guillermo, la ciudad de Concordia en Entre Ríos desde el retorno a la democracia es gobernada por el peronismo. Todos los gobernadores de Entre Ríos salen de Concordia. Es la ciudad más pobre del país. ¿Dónde está la justicia social ahí, Guillermo? La verdad que no es cierto lo que decís. En nuestro gobierno no fue así. Aumentaron los planes sociales masivamente. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. No hay trabajo privado. En nuestro gobierno. En nuestro gobierno. Sí, en su gobierno, Guillermo. Buscá las estadísticas y te vas a fijar que no. Buscá las estadísticas y te vas a fijar. Invito públicamente a la gente a que busque las estadísticas. Muy bien. Por eso decís cosas. No, no digo cosas. Me estás diciendo lo que no sos. No me decís lo que sos. Dale que me quedo sin batería. No, no, no. Pero no te podés definir como... Escuchame. No te podés definir por lo negativo. Guillermo, en este momento yo soy periodista y estoy preguntando. Pero entonces, ¿por qué te definís como...? Entonces, ¿por qué decís que con el peronismo tenés problemas si sos periodista? Tendría que haber dicho que no tengo problemas. Por la misma historia, Guillermo. Empezando por el tema de iglesia, Guillermo. Pero si siendo peronista... Si siendo peronista... Pero escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Si vos, siendo periodista, no podés decir lo que sos, ¿por qué podés decir lo que no sos? Porque la gente que me sigue, Guillermo, ya sabe lo que soy. Bueno, yo no. Decime, dale. Bueno, lo invito a ver mis informes y mis videos y de cuántas veces he hablado. La verdad, Guillermo... Guillermo, la verdad, para no quitarle más tiempo, fue un placer la entrevista, más allá de las diferencias y todo. Es un buen espadachín. Para mí fue un gusto y espero que en algún futuro la podamos repetir. Sí, hagamos otra de estas. Yo calculo. Sos un pibe joven y sos cordobés. Que eso es... ¿Qué tiene con los cordobeses, Guillermo? Nada, nada. Yo no soy cordobés, soy entrerriano. Me vine a Córdoba escapando de la pobreza de Entre Ríos. Casi todos mis colaboradores son cordobeses, así que imagínate. Bien. Los valoro enormemente. Pero sos cordobés, ya te estás ahí. Por eso calculo que no antes de cinco entrevistas te voy a hacer firmar la ficha de afiliación. Esta es la primera, me faltan cuatro más. Sí. Gracias. 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 Gracias.